Buenas noches. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar de una vez con la cobertura. Y tenemos que hablar de las condiciones del clima en nuestro país, pero sobre todo de los estragos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Nos vamos a ubicar en un municipio aledaño, en Ciudad Capital, y de esta manera iniciamos la cobertura. ¡Suscríbete al canal! Ya estábamos a acostar, cuando sentimos el agua, uno se calmó, yo me levanté. Y después cuando vi que el agua ya estaba aquí, me dijo que se levantaron. Pues se levantó él y cuando iba a la agua se entró. Después me cargó él, me sacó afuera, me fue a dejar un vecino. Eso empezó a las 2 de la mañana. Se inundó completamente las 6 viviendas. Y en las 6 viviendas, pues el agua nos llegaba casi al cuello. Perdimos todas nuestras pertenencias. Esto lo venimos padeciendo desde el año 2011, 2012, que estaban las autoridades. Hemos solicitado la ayuda respectiva para que nos vengan a hacer los drenajes, pero nunca lo hemos encontrado, no hemos encontrado ninguna solución. Se pudo establecer que son 25 personas en total las que se vieron afectadas por estas inundaciones. Existe preocupación debido a que las lluvias continúan y esto representa un peligro para los habitantes de la zona. ¡Gracias!